En Guanajuato fue asesinado hoy Florencio Lara, hijo del presidente municipal de Villagrán, junto a su esposa. Ellos fueron atacados cuando viajaban en su automóvil sobre el boulevard Luis Donaldo Colosio. Sucede apenas a tres semanas del asesinato, ahí mismo en Villagrán, de Miguel Ángel Noria, director de servicios municipales. Esta mañana, el hijo de Juan Lara, presidente municipal de Villagrán, Guanajuato, fue asesinado en un ataque armado, donde también murió su esposa, quien trabajaba en el ayuntamiento. Las víctimas, identificadas como Florencio y Mildred N., fueron agredidas alrededor de las 10.30 de la mañana, cuando circulaban a bordo de su automóvil particular color gris, sobre el boulevard Luis Donaldo Colosio, al cruce con Titán. Tras recibir el reporte, las corporaciones policíacas se movilizaron, encontrando en dicho lugar un automóvil con múltiples impactos de bala, que traspasaron el medallón y las ventanillas. Según autoridades, el hijo del alcalde murió en el lugar, mientras que su acompañante falleció al ser trasladada a un hospital en estado crítico. De acuerdo con las autoridades locales, las detonaciones de arma de fuego por las que murieron Florencio y Mildred, habrían sido producto de la persecución de un vehículo color gris, el cual habría chocado a propósito el automóvil de las víctimas, haciéndolos perder el control, para después dispararles en repetidas ocasiones. El ayuntamiento de Villagrán lamentó lo sucedido e informó que la fiscalía inició las investigaciones correspondientes. Además, desplegó una fuerte movilización de elementos de la Sedena, en calles aledañas a la presidencia municipal, para intentar ubicar a los responsables. Los habitantes temen salir a las calles, pues aseguran, la violencia ya no nos deja vivir en paz. En lo que va de la actual administración, 10 funcionarios públicos del municipio han sido asesinados, por lo que el gobernador Diego Sinue se pronunció al respecto y solicitó a las autoridades locales considerar ceder a las fuerzas del Estado el mando único de seguridad. Abre la puerta a un tema que ya se ha dicho antes, ¿no? La pertinencia o no del ayuntamiento, además yo le doy un llamado al ayuntamiento de Villagrán para que valoren la toma por parte de las fuerzas del Estado de la policía municipal. Este hecho lamentable sucede en el municipio, donde tienen ahí la policía municipal. Bueno, de acuerdo, hemos tenido muchos eventos ya en Villagrán. Con información de Guendolina Dame, Azucena a las 10.